Mañana la Junta Nacional de Droga Remot remata a los vehículos de alta gama que fueron incautados al empresario argentino Marcelo Balcedo en su chacra de Maldonado. ¿Se acuerdan? El gran chaparral y todo el despliegue. Sí, señor. Chiquilinas, andaba a pata el hombre. Porque, mirá, se van a rematar una Range Rover 5.0. Y ahí me sale medio, ¿viste? Porque hay que ponerle mucho, digo... Pero, chaval... No, bueno, pero a mí me sale carísimo. Un Camaro 2SS, un Boxster, un Porsche Boxster S y una Porsche Panamera 4.8 con un Turbo V8 también adentro. Me quedo con el Boxster, ¿eh? Es impresionante. Me quedo con el Boxster. A mí, dame la matrícula nomás de uno de los cuatro y yo me alcanzaba. Pero para mirarlo nomás. Leti anduvo por la Asociación de Rematadores, Tazadores y Operadores Inmobiliarios. ¿Dónde están los autos en exhibición? Y si les parece, ¿vemos lo que les contaron? Dale. Mirá. ¿Cuántos autos son los que se están rematando y de qué importancia son estos? Bueno, son cuatro los autos total. Son cuatro autos de alta gama, muy importantes, todos ellos. Tenemos un Porsche Panamera con una muy buena motorización. V8, 4.8, importante camallaje, es un auto muy completo, debe estar en muy buenas condiciones, no llega a los 29.000 kilómetros. Después tenemos un Camaro, un auto especial que tiene 7.000 kilómetros de recorrido, auto deportivo, en muy buenas condiciones. Y después tenemos un Porsche Boxster, un 6 cilindro, que también tiene 5.000 kilómetros de recorrido, es cabrio, es un auto de plaza. Y bueno, un excelente estado. Hoy lo que destaca del lote de auto es una Range Rover Charger 5H, cerca de 500 cuadras de potencia también, en muy buen estado, con 19.000 y pico kilómetros. Y bueno, considero que es una gran oportunidad para aquellas personas que quieren adquirir un auto de esta gama a un precio razonable. ¿Los precios más o menos que rondan estos autos? Y bueno, en el mercado hay una disparidad, porque son autos muy exclusivos y los comparables que tenemos son muy pocos. La idea nuestra es salir sin base y venderlos. Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado, pero tenemos una fuerte expectativa de que se van a pagar bien. Están en exposición, la gente los puede venir a ver. Exactamente, desde a partir de hoy lunes en la Asociación Nacional de Rematadores, Avenida Uruguay 826, de 10 a 17, están en exhibición. Pueden pasar, concurrir, ver los coches, avisarlos. Y el día jueves a las 10 de la mañana se van a poner en marcha todos los vehículos para aquellas personas que estén interesados antes de concurrir al remate, los vean andar, funcionar, y de ahí vamos al Radisson, Vitoria Plaza, que vamos a hacer la subasta en el Ballroom del Vitoria Plaza, 11 de la mañana. ¿Mucha gente lo está viniendo a ver? Sí, para ser el primer día fue bastante movido. Por suerte vemos que hay un público ávido de estos productos. Y bueno, eso nos motiva a pensar que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Qué es lo que más te preguntan de algunos autos? No, la gente que viene conoce, ya conoce estas marcas, básicamente lo que a ellos les interesa al Estado. Y bueno, como tienen muy poquitos recorridos, también el historial es muy cortito. O sea, es una excelente oportunidad que se les está brindando para poder adquirir un auto de alta gama en estas condiciones. Bueno, muchísimas gracias. De nada y a la orden. Gracias.